¿El monotributo social sirve para jubilarse? En este video te voy a contar todo lo que querés saber sobre ese tema. Así que, si te interesa este tema, te invito a que te quedes conmigo y veas el video. Muy pero muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión en este canal. Mi nombre es Cintia Coturell, soy abogada previsionalista y soy autora del libro Tu mejor jubilación, que es una guía práctica para cobrar la mejor jubilación posible. Antes de empezar con el tema de hoy, les quería contar que llegamos a los 50.000 suscriptores y que es impresionante. Es bastante rápido porque hace un año y medio que estoy subiendo videos regularmente a YouTube. Antes subía uno por año más o menos y desde febrero del año pasado, enero, empecé a subir todas las semanas. Así que la verdad estoy súper agradecida por todas las personas que siguen el canal y todos los comentarios que dejan, etc. Por ese motivo voy a hacer un sorteo, ¿sí? Voy a hacer un sorteo de dos cosas. Uno va a ser mi libro con una dedicatoria especial para el ganador y el otro va a hacer un cálculo de jubilación. ¿Cómo hacen para participar del sorteo? Para que yo sepa diferenciar los comentarios de los participantes de los que no. Abajo de este video, que va a salir tanto en YouTube como en Facebook y del próximo video que yo saque esta semana, tienen que poner su primer nombre, los últimos tres números de su DNI, solo los últimos tres números, ¿no? El DNI completo, para que una vez que sepamos quién es el ganador, podamos ver que la persona que aparezca sea verdaderamente, ¿no? Eso es para que no aparezca otro y se quiera llevar el premio. Y tienen que poner la palabra sorteo. Entonces yo, por ejemplo, pondría sorteo, Cintia y los últimos tres números de mi documento, que son 349, ¿sí? Así tienen que ponerlo. En los comentarios de este video y del próximo video que va a salir en la semana. ¿Cuándo se va a hacer el sorteo? El sorteo se va a hacer el domingo que viene en la sesión de preguntas y respuestas en vivo. Por lo tanto, solamente van a poder participar los que completen ese dato hasta las 12 horas del domingo. Porque ya, si es más, no voy a tener tiempo de preparar todos los papelitos para hacer el sorteo, ¿sí? Así que, bueno, ahora sí, vamos con el tema del video de hoy. Bueno, ahora sí, ¿qué es el monotributo? Y ¿qué es específicamente el monotributo social? El monotributo, en general, es un régimen simplificado para los trabajadores independientes, ya sea que sean profesionales, empresarios, comerciantes, etcétera. Todos los que realizan una actividad de manera independiente. ¿Por qué se crea este régimen simplificado? Porque antes tenían que pagar, todos los que eran independientes, tenían que abonar el impuesto al valor agregado, el IVA, impuesto a las ganancias y el impuesto de autónomos. Como había muchísimas personas, que eran la mayoría, que se inscribían y no lo podían pagar, se creó un régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Y eso es lo que nosotros hoy conocemos como monotributo. ¿Qué es lo que pasó en el tiempo? Como nuestra economía cada vez va peor, o sea, en vez de crecer estamos siempre decreciendo y cada vez hay más informalidad en la economía y más personas que no llegan a fin de mes y que viven de changas o no les va bien en sus emprendimientos, mucha gente no podía ni siquiera pagar el monotributo común. Entonces se tuvieron que crear otros monotributos más baratos para poder incluir a las personas y que por lo menos tuvieran una obra social y un aporte jubilatorio. El monotributo social dentro de este universo del monotributo es aquel que está destinado a las personas en situación de vulnerabilidad. Y tiene toda una serie de requisitos patrimoniales que hay que pasar y si uno logra pasarlos recién ahí tiene el alta como monotributista social. El monotributo tiene tres componentes que resumen lo que pagan los trabajadores autónomos que están en el régimen general, o sea, lo que pagan IVA, ganancias y autónomos. Tiene tres componentes que son un componente impositivo, un componente previsional y un componente de obra social. ¿Cuál es la diferencia con el monotributo social? El monotributista social, para que sea más barato, solo está pagando el 50% del componente de obra social y no paga ni el componente previsional ni el componente impositivo. Por eso es que le resulta más barato. ¿Cuál es el riesgo de estar en el monotributo social? Que en determinadas épocas, esto depende de muchas instrucciones o circulares internas de ANSES, en los casos en los que una persona invoca servicios prestados como monotributista social, ANSES pide pruebas de esa actividad. ¿Y por qué pide pruebas? Porque esta persona no realizó un aporte previsional, solo está aportando para tener una obra social. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que muchas personas, como no llegan a los aportes necesarios para jubilarse con una moratoria, se tienen que inscribir en algún tipo de monotributo, pero en realidad estas personas no están desarrollando ninguna actividad económica verdadera, sino que solo se inscriben a los fines de aportar, de completar lo que les falta y poder jubilarse. ¿Cuál es el riesgo por el cual yo no recomiendo en esos casos que se inscriban en el monotributo social? El riesgo es que en el momento que se vayan a jubilar, ANSES les pida pruebas y esto es algo que va fluctuando en el tiempo. Entonces, yo le puedo recomendar a una persona hoy que no le van a pedir pruebas y quizás el año que viene se las pidan. Entonces, esta persona solamente perdió tiempo aportando o creyendo que aportaba algo que no le servía para nada porque no estaba desarrollando ninguna actividad. En cambio, en los otros tipos de monotributo, como por ejemplo el monotributo promovido, que hay una diferencia de dinero de muy poca plata entre el monotributo social y el promovido, en este último, en el monotributo promovido, sí pagan el componente de aporte previsional, con lo cual no tiene sentido para aquellas personas que no están desarrollando ninguna actividad que se inscriban en el monotributo social cuando pueden, por una mínima diferencia de dinero, estar más tranquilos respecto a que sí están haciendo un aporte jubilatorio. ¿En qué casos sí realmente no van a tener o no deberían tener ningún problema? En los casos en los que es una persona que verdaderamente por la actividad que está desarrollando le corresponde estar inscrito en el monotributo social. ¿En esos casos qué recaudos hay que tener? Que tienen que emitir facturas para poder demostrar la actividad que hacían. Otro de los problemas que yo he visto es de personas que verdaderamente son monotributistas sociales, tienen una actividad real, pero como esta es una actividad informal no tienen durante años, toda su facturación es cero. En esos casos no van a tener manera de demostrar si ANSES les pide pruebas que realmente estaban realizando esa actividad. Otra cosa importante es que el monotributo social no sirve, por ejemplo, para la prestación anticipada por desempleo y tampoco serviría para la prestación por edad avanzada porque requiere específicamente servicios con aportes. Entonces también es importante saber que quizás si aspiramos a llegar a esa prestación por edad avanzada nos conviene más aportar a otro tipo de monotributo. Otra cosita más que les iba a contar es que los monotributistas en general y en particular los monotributistas sociales tienen problemas para que las obras sociales los acepten como afiliados. En ese caso, una de las vías que tienen es la de iniciar una acción de amparo contra la obra social para poder afiliarse y que les den el carnet. Porque hay obras sociales como por ejemplo OSECAC que tardan dos años en darle el carnet de afiliado al monotributista. Hubo también muchos fallos de la Cámara Civil y Comercial Federal en los cuales se hizo lugar a amparos y se le aplicaron multas a las obras sociales que estando inscriptas en el listado que aceptan monotributistas le ponen un montón de palos en la rueda para que no se puedan afiliarse. Por último, les quería decir que para todo lo que sea relacionado con los impuestos el profesional que los tiene que asesorar a ustedes es el contador que a veces la gente con tal de no gastar va a se inscribir en cualquier categoría y después tienen un montón de problemas. Entonces, un contador los va a asesorar de cuáles son las distintas opciones por ejemplo, si se pueden inscribir en un monotributo sin obra social para no perder la obra social que tiene su cónyuge etcétera, etcétera. Por eso, en mi caso particular siempre cuando me consulto a una persona que quiere empezar a aportar para jubilarse yo trabajo en equipo con un contador y los derivo al contador para que los asesore. Tienen que buscar, como siempre el asesoramiento correcto para cada tema. Bueno, como siempre espero que toda esta información les haya resultado de utilidad. Acuérdense de participar en el sorteo los espero y nos vamos a ver en el vivo de preguntas y respuestas que se hace siempre el último domingo de cada mes a las 17 horas por ahora que es el horario de invierno después en verano lo hago un poquitito más tarde porque hay más luz solar y entonces sale mejor el video. Si lo hago de noche sale todo oscuro. Y bueno, si ustedes quieren aprender más sobre derecho previsional pueden suscribirse a mi canal de YouTube si me están viendo desde Facebook y si me están viendo desde YouTube tienen que hacer clic en el botón de suscribirse. De esa manera cada vez que yo subo un video que yo tengo más de 200 videos YouTube les va a avisar y además pueden entrar al canal y revisar toda la información que tengo sobre todos los temas del derecho previsional. Bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.